Las cartas en la mesa Como un extranjero Yo me vine a sentir Saber lo que quiero Me quedo, me voy Yo sé dónde voy Y si me dan elegir Yo no me quedo, me voy Hay corazones rotos Hay lágrimas al fin Debilidad siempre la misma Pensé en tenerte lejos Saber que estás aquí Tu gracia al fin Siempre la mejor Como un extranjero Yo me vine a sentir Saber lo que quiero No me quedo, me voy Yo sé dónde voy Y si me dan elegir No me quedo, me voy Saber que estás dormido Cuando hay que despertar Tus manos al abrigo Lucen tanta oscuridad Como un extranjero Yo me vine a sentir Saber lo que quiero Yo no me quedo, me voy V malo, mi amor